Y bueno, esto era el final. Nosotros tratamos de hacer actividades todos los días durante las vacaciones y bueno, esperemos que el año que viene lo podamos repetir y seguir con esto, bueno, de entretenerlos un poco mientras que están de vacaciones. Se puede decir objetivo cumplido. ¿Qué va a pasar ahora para el próximo fin de semana? ¿No descansan? ¿Día del Niño? Sí, justo es el Día del Niño. Bueno, como todos los años, en el Parque Municipal va a ser. Están colaborando, como siempre, instituciones que van a estar ahí. Bueno, la Iglesia Evangélica, que también nos está dando una mano grande, de los centros barriales y otras direcciones de acá, como, bueno, deporte, salud. Todos sumándose a este festejo tan especial. Sí, sí, todos sumándose. Sí, no me quiero olvidar siempre de, bueno, de los que hacen todo, lo de electricidad, higiene urbana. Bueno, contanos en qué horario va a comenzar todo esto. Va a comenzar a las 2 de la tarde y a las 17 horas se va al anfiteatro y bueno, ahí en el anfiteatro va a haber espectáculos y sorteos. Y bueno, como para culminar a las 18 horas, porque, viste, ya después se pone bastante fresco. Otro tema que queríamos abordar. ¿Cómo están manejando el tema de la leña, de la entrega de leña? Y la entrega de leña va a seguir por todo el mes de agosto. Se hace cada 15 días a través de los centros de referencia. La gente busca los vales y de ahí van a higiene urbana y la retiran. La retiran. Sí. ¿Cuánto están entregando por vale? Y más o menos unos 300 kilos. ¿Es mucha la gente que está presente y se está retirando leña, Liliana? Al principio sí fue bastante. Ahora ya va mermando. Lo que pasa que también a veces la incomodidad de tener que ir a buscarla ahí hasta higiene urbana. Lo que pasa que es imposible, viste, poder distribuirla. Claro, distribuirlas. Llevársela a domicilio. Claro, a domicilio. Tenemos dos o tres domicilios solamente, que es gente que no puede ir. Bueno, están ayudando las temperaturas en estos últimos días también, que eso es importante. Sí, ayer hizo un día muy lindo, una temperatura muy cálida. Esperemos que no lleguen tanto a necesitar. Bueno, listo. Muchas gracias.